¿Qué tal mis sticker aficionados? El día de hoy estaremos trabajando en esta troca y claro vamos a ocupar una cortadora de vinilo, nosotros usamos la Graftec CE6060 vas a ocupar un software que nosotros usamos CorelDRAW 6 y vas a ocupar también una computadora, nosotros usamos la ASUS y claro por materiales vamos a ocupar vinilo Oracle 651 y nuestro transfer preferido que es el R-Tape Clear Choice AT75 asegúrate de mirar el video hasta el final para que nos ayude a YouTube a los algoritmos y claro dar like y comentar, así que vámonos al proceso ya tenemos listo el vinilo para quitarle el extra o depilarlo también le agregamos lo que fueron las cajas de depilación para facilitar el proceso de remover el extra material y recuerda que cuando estás depilando tu vinilo las letras funcionan mejor cuando lo haces de derecha a izquierda los números al lado contrario claro ahorita tenemos extra ayuda, varias manos pero cuando es solamente una persona trabajando en estos cortes es más recomendable hacer esto para aplicar nuestro transfer, el AT75 ya aseguramos nuestro vinilo hacia la mesa con estos pequeños trozos de cinta y ahora vamos a aplicar nuestro transfer como pueden ver usamos bastante este R-Tape Clear Choice ya se nos está terminando pero ya viene uno en camino como pueden ver está bastante bien la tensión, no está tan arrugado y así es como evitamos las arrugas en nuestra cinta aunque a veces es imposible que no se formen esas pero esta cinta es muy amigable para eso y así vamos a repetir los mismos pasos para nuestros demás vinilos ahora vamos a agregar el transfer a este como no tan es más pequeño pero va a haber ocasiones que tú a veces vas a tener que improvisar ahora en sí nosotros en este para el pequeño no tenemos el Clear Choice AT75 en esta ocasión vamos a usar el AT60 que es menos agresivo pero como va a ir en el vidrio de enfrente es perfecto porque a veces es mejor recomendable que uses un transfer menos agresivo cuando vas a hacer instalación en vidrio ya terminamos de aplicar nuestros transfers pero rápido queríamos enseñarles aquí como pueden ver lo que es el sticker de arriba el círculo va en esta parte en el lado izquierdo mío y debido a que un lado vamos a instalarlo de esta forma y del otro lado va a ser así el círculo primero y luego las letras pero una vez que ya terminemos la instalación va a tener más sentido y ustedes van a ver la diferencia bueno amigos ya tenemos aquí todo lo que vamos a ocupar para este proyecto y si no has mirado el vídeo de cómo di este estimado desde un principio para que más o menos ustedes una idea nosotros cómo hacemos esto te invito a que mires al final del vídeo va a estar el enlace a ese vídeo y como ven aquí pues en realidad no es mucho material no lo que vamos a ocupar y nada más lo único que cambió y cambió un poco el diseño se va a usar un poco más de material que originalmente yo le mandé el ejemplo pero de tomo le aumentamos más el precio y la verdad va a estar muy bien muy bien la instalación por va a ser buen dinero por tampoco material que se ocupó bueno amigos ya como pueden ver estamos listos vamos a salir a hacer la instalación y ahorita vamos a ir al garage del cliente aunque siempre suena lo mejor mal decirlo pero hay un poquito cierto grado de desconfianza de no saber si realmente lo que el cliente nos dijo del garage va a estar caliente o no bueno vamos a investigar ahorita así es que vámonos y pues vamos a investigar bueno ya hemos llegado al lugar y ya saben que siempre tenemos que darle una limpiada y si estamos bajando el rapid tag el líquido la solución para remover las impurezas que queden si vamos a instalar en esta parte de enfrente vamos a usar las escaleras para poder acceder vamos a limpiar los vidrios bien antes de aplicar ya vamos a instalar esta parte vamos a tomar las medidas como siempre ya saben vamos a asegurarnos que quede bien centrado ahí está exactamente donde queremos nuestro sticker vamos a aplicar ya nuestra cinta y vamos a dividir en varias secciones sirve que yo me enfoco de este lado y tú de aquel lado lo voy a cortar hasta acá pero todavía no espérame tú lo cortas tú dime con el otro ok vamos a empezar a poner nuestra cinta en la parte de arriba como es un poco curvada vamos a tener cuidado vamos a dividir en varias secciones de nuevo para evitar la tensión lo más que se pueda y ya que este tipo de stickers no lo permite vamos a aprovechar eso vamos a empezar a hacer eso ya cada quien va a empezar con unas partes y ya cuando llegamos a la parte del medio ahí si vas a entre los dos hacerlo y así es más fácil más mucho más manejable como pueden ver por secciones una de las cosas que yo les recomiendo al cliente es que no sobrepasen más de 4 pulgadas de alto para que no les cubre la visión porque dependiendo el país o el estado donde vivan se pueden meter en problemas y es muy grande el diseño eso les ha pasado antes a uno de los clientes lo que vamos a aplicar ya estas partes de nuevo mucho más sencillo hacerlo de esta forma que hacerlo todo uno entero y la ventaja de este tape que estamos utilizando el transfer es que es mucho más mejor es mejor para este tipo de superficies lo que es el vidrio el otro transfer del at 75 es muy agresivo y ese tiende a remover el vinil cuando lo estás retirando ya de tu superficie ya voy a empezar a retirar nuestro transfer y de nuevo este es mucho más fácil en la al momento de removerse y miro que no quedó más que creo que acaso una que otra burbujilla pero con el sol se van a salir y vamos a tratar de sacar lo más que podamos con la herramienta del witter y como ven también no agregamos rapid tag con ninguna solución humedad ya que lo hemos hecho antes y hemos pasado más van las experiencias que tardamos mucho en esperar que se seque lo bueno de estas superficies que si vamos a poder utilizar nuestros imanes los cuales también podrás conseguir en los enlaces de la descripción de nuestro vídeo vamos a traer nuestros stickers y darnos una idea cómo lo vamos a colocar como pueden ver este diseño este exacto y se utilizó google o el método que utilizamos para sacar las medidas como pueden ver salió perfecto por eso yo recomiendo que usen una medida entre medio como miraron como lo hice en el vídeo para que no lo hagan demasiado grande ni muy chico también para que siempre entre en medio ahí tenemos exactamente ya colocado el logo y de la forma que vamos a hacer vamos a hacerlo por secciones recuerden se trata de hacer muy bien el trabajo pero también facilitarlo y de la forma que lo hacer vamos a dividirlo aquí podremos hacer todo entero pero sería un poco arriesgado entonces hay que evitar eso que vamos a cortarle aquí a separar esta parte y aplicar por eso es bueno que obtengan estos imanes porque les va a ahorrar mucho tape ok vamos a empezar a instalar esta parte primero los tipos de este logo círculos a veces es mejor ponerlos en medio pero ahorita vamos a hacerlo desde arriba cuando si fuera todo un sólido así como pueden ver los espacios aquí donde se mira la lámina o la parte de la troca entonces no se forma tanta atención como las imágenes que son que si puede ser un círculo completamente sólido que ya vamos a remover nuestras cintas y vamos a reusarlas vamos a tener cuidado al momento de retirar nuestro transfer hacerlo con cuidado ok y en cierto ángulo para evitar que se nos despegue el vinilo y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a cortar en ciertas secciones lo hicimos en tres secciones hace rato vamos a empezar de ahí en medio y ven como son de útiles esos imanes ok vamos a empezar a aplicar ya la parte del medio del logo y vamos a repetir todos los mismos pasos y esta instalación es el seco el ahorita el garaje si está perfecto como pueden ver estamos utilizando solamente playera no estamos utilizando ciudadera o suéteres entonces estamos perfecto el clima ahorita aquí adentro ok ya nos falta esta parte de sección del logo vamos a hacerla aquí en medio aquí no podemos poner la cinta porque está está aquí esta curva entonces vamos a hacerlo de esta manera vamos a utilizar la cuchilla especial el cutting knife esta es la herramienta la cual podrás conseguir en los enlaces ok la principal razón es para no dañar o rayar la superficie y también aparte de que no deja residuos al momento de cortar el papel que sostiene el vinilo porque cuando esas tijeras deja algo de residuo y se te pega entre el vinilo ahora sí ya puedo retirar la cinta azul y ya nuestro sticker está bien sostenido debido a que ya aplicamos la parte de arriba bueno vamos a aplicar esta sección de los servicios y como pueden ver vamos a aplicarlo de en medio para facilitar lo que es la instalación vamos a empezar con la parte de arriba rápido y furioso no puede decir marcas aquí nos van a demandar algún día nos van a dar nos van a dar una mochada por hablar de ellos hasta autógrafo me van a pedir ahora sí ya podemos retirar nuestra cinta que está sosteniendo al sticker y ya nuestros stickers la parte de arriba ya está bien puesta y como este solo fue todo solo uno grande hay que tener cuidado si de hecho del otro lado una parte de las letras como que se estaban despegando entonces por eso es que lo estamos mencionando de tener bastante cuidado a removerlo bueno aquí acabamos ya de terminar el proyecto y así es como se mira vamos a enseñarles el otro y bueno antes de pasarme más bien quiero mostrarles que aquí quedó lo que es este círculo mirando hacia enfrente de la troca y del otro lado también se tuvo que cambiar para quedar igual y bueno este es el parabrisas y esto es lo que me refería con que el círculo quedó también igual hacia enfrente entonces esto debes de considerar con el cliente tienes que consultarlo y decirle cómo quiere su hora si tiene una imagen como esta si son solo letras no tienes que preocupar amigos hemos llegado al final de la instalación y como pueden ver así es como quedó este proyecto la verdad fue muy fácil la instalación el único reto mayor que tuvimos fue la instalación de enfrente pero no aún así fue sencillo la verdad así es que debes de invertir tu dinero en una cortadora de vinil para este próximo año el 2022 o más bien el actual 2022 estoy pensando que estamos en el año anterior pero bueno por eso es muy importante que empieces a invertir tu dinero en cosas que te van a generar más ingresos ok bueno amigos muchísimas gracias por todo su apoyo danos un like suscríbete al canal y comparten también sí y sobre todo síguenos en nuestro grupo de sticker aficionado muchísimas gracias y que tenga un excelente día